E-U-E, 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 E-U-E Puedes ser virtual, y hacer gestos de modernidad y hablar casi al amor Huele que ni la luna, quiera salir a besar la noche cuando andas o más Huele sobre la lluvia, pudo dar tu silueta y tu zorrarla otra vez Y entre mi luna, puede que sea todo lo que me quedará de la fe Y me hará Amanecer, y algo que habrá que aprender a tener y tener como mujer A mi Tu me darás Tantos placeres Y algo que nunca sabré Si tener o tener como mujer A mi Ey, la veo desde otra perspectiva Pero como no hacerlo si son vida Pueden abrirlo, sanarlo, una herida puede ser tu zorrao, lo reo Tu salida Te quieren y te cuidan Perdonan y no cuidan Suelo se consolida Y se busca quien la cuida si no siente que la cuida Amanecer Que algo que habrá que aprender a tener y tener como mujer Al fin A mi Tu me darás Ah Tantos placeres Y algo que nunca sabré Si tener o tener como mujer Al fin Puedes ser virtual Y hacer gestos de modernidad Y hablar casi al amor Yeah Puedes que mi la luna Quiera salir a besar La noche cuando asomas tu Eh Puedes que tu me ayude De jugar tu silueta Y tu Solo borrarme otra vez Y por mi Y una Puede que sea todo lo que me quedará De la fin Tu me darás A mi Amanecer Y algo que habrá que aprender a tener y tener como mujer A mi Y me darás Tantos placeres Eh Y algo que nunca sabré Si tener o temer como mujer Al fin Al fin Y me darás Tantos placeres Tantos placeres Y algo que nunca sabré Si tener o temer como mujer Al fin Tantos placeres Y algo que nunca sabré Tantos placeres Tantos placeres Tantos placeres Tantos placeres